¡Qué bien! Quiero ver gotitas ¡Mata! ¡Iba! ¡Chicachi, güey! ¡Tomata! ¡Tomata y perejida, güey! La guayaba y la tostada ¡Ey! ¡Chicina no te está entusiendo, neta! ¡Cállate! ¡Chicachi! 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 que necesiten que no se rica para que no se... mamá no se entiende te dije que fueras al baño te dije que fueras al baño pinche miona te pedí una morra tienes caras de la velita vengan si te siguen viendo no saben que estuvieron Jajajajajaj... Jajajajaj Jajajajj jjajajaj jajajajaj pami te gustó no te Headspace jajajajajj ej okay Gracias.